Mis queridos hermanos y hermanas de toda la familia salesiana del mundo... ...reciban mi saludo afectuoso... ...en este Domingo de Ramos... ...Doménica di Palme... ...les saludo hoy porque... ...el Jueves Santo... ...dentro de cuatro días... ...se celebra, se cumple... ...el 150 aniversario... ...de la fundación... ...de lo que hoy llamamos la Asociación de María Auxiliadora... ...en su momento Archicofradía de María Auxiliadora... ...y en el documento fundacional... ...se lee esto de parte de nuestro amado Don Bosco... ...en la iglesia dedicada en Turín... ...a María Auxiliadora... ...con autorización... ...del reverendo arzobispo de Turín... ...se constituye canónicamente una asociación... ...de los devotos... ...que se proponen... ...promover... ...la gloria de la Divina Madre del Salvador... ...para merecer la protección de ella... ...en vida... ...y particularmente... ...en el momento... ...de la muerte... ...dos medios especiales... ...se proponen... ...extender la devoción... ...a la Santísima Virgen... ...y la veneración... ...a Jesús sacramentado... ...lo leemos... ...en el documento de las lecturas católicas... ...que comunica... ...esto... ...es una oportunidad... ...para poder decirles que... ...es hermoso lo que estamos celebrando... ...y si bien... ...lo que acabo de leerles es el inicio de la carta que... ...estoy preparando... ...para ser publicada y conocida... ...por toda la familia salesiana... ...hoy quiero solamente adelantar... ...este saludo aquí... ...ante el altar de María Auxiliadora... ...en la Basílica... ...del Sacro Cuore... ...este altar que a mí me gusta llamar... ...de... ...de las lágrimas y de los sollozos de Don Bosco... ...porque en él... ...Don Bosco... ...tuvo esa manifestación... ...de lo que fue su vida... ...toda ella... ...eh... ...acompañada... ...indudablemente... ...por... ...el Señor que lo ha guiado... ...pero con una protección... ...siempre única y especial de la Madre... ...porque ella... ...lo ha hecho todo... ...sentía Don Bosco... ...bien... ...mi palabra hoy es de... ...felicitación... ...por estos 50 años... ...para todo el mundo salesiano... ...toda nuestra familia salesiana... ...eh... ...los 800... ...grupos constituidos jurídicamente... ...de esta nuestra... ...asociación de ADMA... ...y es una invitación... ...a hacer realidad... ...lo que Don Bosco proponía... ...estender la devoción a nuestra Madre Auxiliadora... ...con la certeza de que... ...con la Eucaristía... ...y con ella... ...tenemos estos dos grandes pilares... ...que nos sostendrán personalmente... ...como familia salesiana... ...y como Iglesia... ...aprovecho la oportunidad... ...para recordar que... ...toda la familia salesiana... ...bajo la guía... ...de la Asociación de María Auxiliadora... ...celebraremos... ...a final de año... ...la última parte del año... ...este Congreso Mundial Mariano... ...en... ...Buenos Aires... ...donde María... ...será propuesta... ...como modelo de fe... ...para todos ustedes... ...mis queridos hermanos y hermanas... ...mi saludo afectuoso... ...mi palabra de ánimo... ...mi oración también... ...ante nuestra Madre Auxiliadora... ...por todos ustedes... ...nuestras congregaciones... ...institutos... ...y también... ...familias y comunidades... ...hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!